Actor de enfermeras protagonizó un chornoso escándalo de cachos con una modelo y presentadora. Se trata de Pedro Palacio, quien estuvo casado con la presentadora y ex protagonista de novela Sandra Mazuera. Sin embargo, este matrimonio no terminó nada bien, pues hubo una infidelidad de por medio. Ya han pasado cuatro años de esto y muchos siguen recordando aquella frase de Sandra asegurando que lo había encontrado en la cama con otra mujer, pero en entrevista con Diva Rebeca, Pedro dio a conocer su parte de la historia. Aseguró que llevaba una mala convivencia con Sandra y que jamás los encontró teniendo relaciones como en su momento. Ella dijo además, de acuerdo con el actor, ellos ya se encontraban separados. No estaba viendo televisión, nada, entonces no fue en la casa de nosotros como ella dijo, no fue en la cama de nosotros. Fue un día, que había pasado un mes y no sé cómo hizo para llegar a la portería y que la dejaran entrar. Yo estaba en el cuarto cuando partieron la puerta y armaron un show. Las revelaciones del actor están en YouTube, en el canal de Diva Rebeca. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. Besos.